Bueno, en el stand de la fiesta 98.5, mucha gente se está acercando porque hay muchos premios, pero lo que la gente no sabe es que el Levántate, el show de la mañana es a cargo de Ana María y el patrón que se encuentra aquí conmigo. Sí, gracias a ustedes por decir presente en este hermoso evento. Esto es todos los años acá en el condado de Nassau, los colombianos dicen presente y celebran su independencia. Este festival de independencia de orgullo colombiano en el stand de la fiesta 98.5, toda la gente, la mejor música, latina, tropical, reggaetón, bachata, merengue, todos los locutores de la fiesta, los DJs también estamos aquí. Y nosotros estamos de 7 a 11, lunes a viernes con Ana María dándole buena música a través del 98.5 y de vez en cuando la voz más sexy de Colombia se nos acerca y también se dice presente en el show, ¿verdad? Presente, siempre estamos y bueno, ya saben, www.lafiestali.com para más información.